Yo estoy esperando el número central del sábado. Sí, ¿usted probó anoche? Sí, yo probé, probé, probé. Qué rico, porque ayer nos trajeron, digamos, un salame a menor escala. Pero grande igual. Pero grande. Pero para mí lo trascendental de la noche no es tanto el salame más largo del mundo, sino el que conduce ese momento. Exactamente. Bueno, Juan Braseli, ya lo tenemos como nuestro. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mirá si hubiera dicho algo inapropiado. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola, Juan. Todo eso porque me negué a ponerme la cucaracha porque no tenía de dónde colgarla y dije, salgo sin cucaracha y no sabía que estabas al teléfono. Acá estamos al teléfono y gracias por la presentación. Lo más importante claramente es el salame que hacen. Yo diría a todos ustedes porque es algo tan de Tandil que a uno se lo agradece mucho a toda la gente del Consejo de la Administración de Origen y a todos los que producen, pero es algo muy de Tandil. Y yo me siento un poco parte, siempre lo digo y cada vez más. Creo que es el séptimo año, ¿no? Séptimo año, séptimo año, efectivamente. Recuerdo que te tuvimos en una picada. O sea, qué jóvenes que éramos, Juan. Vos seguís yéndolo, vos seguís yéndolo. El problema es que tenemos vosotros. Ah, qué bien. Juan, ayer charlábamos con Juan Echazarreta acá en el piso y con el jefe de producción de Cañoli y los dos coincidían en decir en cómo te involucrás vos en la cosa, porque no es que venís, conducís y te vas. No, no. Cómo te involucrás en la cosa hasta, para retirar, por ejemplo, el salame de la fábrica, trasladarlo, te metés como uno más del festival. Ni hablar. Lo disfruto así y si pudiese ir con más tiempo, hacia Tandil, bueno, ahora estoy cerca, estoy en Mar del Plata, pero las veces que pude llegar con un poco más de antelación, me meto de lleno. Alguna vez tendré la posibilidad, inclusive, de participar de lo que es la mezcla que se hace, obviamente, con bastante antelación, pero sí, me encanta, me encanta, me parece que forma parte de algo muy, nada, de un laburo de equipo y yo simplemente acompaño dándole un poco de voz y ayudando a comunicar todo esto, que es algo tan grosso, que va mucho más allá de un maravilloso show que cada vez crece más y más y más. Que tiene que ver con esto que hablábamos recién, con lo que es, este, lo que ustedes producen, lo que produce Tandil, lo que sigue sucediendo, que arrancó con los abuelos, o yo ya diría bisabuelos y por qué no, o aburre en algunos casos, es muy fuerte eso y también eso se va como expandiendo a todo el país, porque no hay muchos productos que tengan denominación de origen, que tengan ese cuidado y esa valoración y, bueno, sirve también de espejo para que en otras localidades de la Argentina se logre que tantos productos o preparaciones tengan esa denominación. No es fácil, cuesta, y ustedes lo han logrado hace tiempo ya, así que acompañar eso para mí es un placer y es un orgullo también que lo siento así. Bueno, Juan, cada año se te elige justamente para presentar este producto, porque, bueno, vos junto con tus compañeros, estando en el programa Concineros Argentinos, sos un baluarte que le gusta resaltar, digamos, lo que es típico de cada ciudad, de cada región y eso te da, bueno, la importancia y el lugar que tenés realmente muy importante, sos un conocedor y sos un experto, no solo en cocinar y en actuar, sino también en esto de resaltar el valor que tiene, en este caso, el salame. Es que es fundamental, porque todo lo que hay detrás del salame, en este caso, es básicamente la historia de un lugar. Es lo que pasaba con, insisto, con este punto, porque a mí me pega muy adentro, ¿no? Es lo que pasa con los abuelos, o sea, rescatar esas historias, que no se pierdan, y no solo que no se pierdan, sino que crezcan, ¿viste? Pero también eso es, forma parte de la cultura argentina, la gastronomía lo es y cada vez crece más y se cuida más todo eso, por suerte. Entonces, formar parte de eso, difundirlo desde donde pueda, viviendo este tipo de presentaciones y eventos, o desde concileros argentinos, o desde este primo que le ha nacido, le ha nacido un primo a cocineros argentinos, que es el Festival de Cocineros, que es netamente regional, Cocineros lo es, pero en este caso es 100% regional, va de 8 a 9, permítanme el chivito. Sí, sí, porque lo veo, lo veo y me encanta. Y yo, sinceramente, o sea, a mí me encanta todo el programa, desde que arrancó, hace 10 años, pero me doy cuenta que cuando nos metemos en lo regional, en los productos, en los cocineros y cocineras de los lugares, hay una parte de mí que se siente aún más útil con lo que está haciendo, porque me parece que, básicamente, uno como comunicador, les debe pasar a ustedes, es ahí como un puente entre lo que sucede y el que está del otro lado, y yo me siento muy útil con eso, y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Estamos hablando con Juan Braceli, quien conducirá mañana el evento del salame más largo del mundo, que va a tener el largo de la altura del obelisco o más. ¡Ay, Dios mío! Juan, no sé si te lo contaron, supongo que sí, pero que la medición va a ser diferente, porque el salame este año, en lugar de estar apoyado en una tabla, va a estar como colgado, no horizontalmente, sino verticalmente, así que va a ser diferente, porque de otra manera no se podía hacer tan largo. Claro, como en unos biombos. Es como, lo que pasa es que en algún momento iba a suceder esto, crece tanto, no es que crece a un metro como era la idea original, es impresionante, entonces no hay forma de medirlo, que variando, va a haber como unos metros y unos alquileres, que obviamente con la ayuda de varios, y por supuesto la supervisión de la escribana, bueno, vamos a ir alcanzando los distintos récords, los que fueron sucediendo a lo largo del tiempo, y a partir de ahí, llegar al récord actual, que esperemos que confirme, y para ir a lo del disco. ¡Qué grande! Bueno, Juan, te mandamos un beso grande, y te esperamos con todas las ansias, como cada año. Muchísimas gracias a todos, los esperamos a todos, vamos a estar mañana, a la noche, seguramente a partir de la tarde, pero a la noche haciendo todo esto, y los invitamos como siempre, a todos los de Tandil y alrededores, y por supuesto a los que visitan Tandil, que son muchísimos, los esperamos y disfrutaremos con ellos, y obviamente va a haber sorteos y degustaciones, claramente. Está buenísimo, está barato. Sin dudas. Cuando lo cortemos, así que bienvenido a esta fiesta, y nos vemos mañana. Un abrazo, Juan, hasta mañana. Cariños, hasta mañana. Chau, chau. Juan Braceli, señoras y señores, uno de los conductores de Cocineros Argentinos, que como todos los años, mañana viene a presentar a Tandil, el salame más largo del mundo.